A continuación se va a proceder al relevo diamantial. A continuación se va a proceder al relevo diamantial. A continuación se va a proceder al relevo diamantial. Hemos vivido todos momentos muy complicados por la grave crisis sanitaria y por la declaración del estado de alarma. Una etapa esta que nos ha marcado, que os ha marcado para siempre. A continuación se va a proceder al relevo diamantial. A continuación se va a proceder al relevo diamantial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!